He sufrido como adulto, caminando como niño He visto todo de este mundo, ya nada puede conmigo Hay batallas que no se ganan, pero la guerra nunca acaba Me metieron en carrejas, pero a mi nada me acobarda No me tiemblan los pantalones, porque a mi nadie me achanta Un guerrero dispuesto a todo, el sofía es de todo o nada Son mi locura y mi pasión, todo lo que tengo de ellos Mis niños y un mes, mi Aro, todo cambiará Cuando salga de esto, pues la vida empezará Y es que a mi verá lo mismo, choco ochenta Y tú se metas con mi sangre, le canto a las cuarenta Y tú se metas con mi niño, no la cuarenta Y por ello soy capaz de romper esta recta Amar la lengua de raíz hay que contar Para que Chimaco no tenga de qué hablar Y ya vendrá tiempos mejores, y tú solo mantén la calma Porque el guerrero se destaca, el que lucha en tu cuerpo y alma Y a su fin ya te queda menos, para abrazar a los que amas Son mi locura y mi pasión, todo lo que tengo de ellos Mis niños y un mes, mi Aro, todo cambiará Cuando salga de esto, pues la vida empezará Y es que a mi verá lo mismo, choco ochenta Y tú se metas con mi sangre, le canto a las cuarenta Y tú se metas con mi niño, no la cuarenta Y yo por ello soy capaz de romper esta recta Amar la lengua de raíz hay que contar Para que Chimaco no tenga de qué hablar Amar la lengua de raíz hay que contar